Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. El día de hoy les voy a traer un tratamiento para el pelo que les va a encantar. Es una rutina que, como todas mis rutinas, es algo que hago una vez al mes o una vez cada dos meses. Todo lo que es mascarilla o ampollas, ampolletas, como ustedes les digan, es algo que me gusta hacer como de a tiempos bastante separado. Como que no tan seguido, no todas las semanas porque no es muy bueno. De todas maneras es mi consejo más responsable que le pregunten a un dermatólogo o a un peluquero que se dedican específicamente a cosas del pelo. Pero lo que les traigo hoy es una rutina que yo suelo hacer y me parece que está bastante al alcance y me parece que también es como una rutina diferente. Y más que nada el tratamiento es como reestructurante y todo lo que tenga que ver con el cuidado y la reparación sé que les encanta. Así que espero que les divierta mucho el video. Tiene como un montón de pasos a seguir que me parecen muy divertidos. Y voy a tratar de ir explicando paso por paso para que ustedes entiendan más o menos en qué consiste. Para que ustedes también busquen por su cuenta. Pero más que nada como para dejarles bien en claro cómo se hace el procedimiento. Ahora sí, los abandono y empezamos el video. Bueno, y empezamos con este video. Esta rutina de cabello de tratamiento de cautelización con queratina reestructurante. Lo primero que hago es lavarme la cabeza con shampoo. Este es de Pantene Minute Miracle. La versión de restauración. Ustedes saben, si me conocen, lo mucho que me gustan los productos de P&G, sobre todo de Pantene. La versión de cabecera es el que siempre uso. Y lo que hago es como aplicarlo en las zonas atrás de la oreja, en el centro, abajo, en el medio. Y empiezo como a masajear. Siempre con la yema de los dedos para generar justamente una estimulación en el cuero cabelludo. No utilizando las uñas porque se pueden lastimar. No se utilizan las uñas. Bien, no me agrego ningún tipo de acondicionador ni nada por el estilo. Me voy a poner un toallón en la cabeza y voy a dejar que escurra. Una vez transcurrido el tiempo, tenemos el pelo húmedo y vamos a agarrar un peine de cerdas anchas. Porque para peinar el pelo, cuando el pelo está mojado, siempre les digo que es mucho mejor un peine de cerdas anchas. Y hacerlo como con mucho cariño porque el pelo cuando está mojado se vuelve como más frágil. Más quebradizo. Esa es la palabra. Bueno, y una vez que estamos, les voy a presentar el producto estrella del video. Que es, son estas ampollas de Biferdil que es de tratamiento de cauterización ionizante. Que hay, como pueden ver, consta de tres pasos, tres ampollitas que vamos a usar y están muy divertidas. Acá atrás les dejo como un poquito la preparación, el modo de uso y qué es lo que tiene, cómo funciona. Pero igual básicamente en el video yo les voy a ir como contando, explicando un poquito. No es la primera vez que lo hago, simplemente nada. Me parece una buena idea traerlo, es uno de mis tratamientos estrella, mes a mes. Voy a agarrar este bowl que es específicamente para preparar mezclas de mascarillas. Pero yo lo uso como para las ampollitas del pelo porque la verdad es que uso mucho más cosas para el pelo que para la cara. Bien, lo primero que hay que hacer es verter el recipiente número uno, ¿sí? El frasquito número uno. Parece de vidrio pero es de plástico, así que lo pueden apretar con tranquilidad hasta sacar absolutamente todo el producto. Bien, lo vamos a dejar ahí en el bowl, ¿ven que es como una tonalidad un poquito amarillenta? Bueno, ahora vamos a agregar el paso número dos, el frasco número dos. Lo vamos a abrir y lo vamos a agregar arriba del anterior y lo vamos a dejar actuar. Vieron que es como que ahí se va como haciendo una espumita buena porque se está actuando la efervescencia del producto, ¿no? Entonces es necesario dejarlo unos 20 segunditos ahí reposados y después agarrar una cuchara o un pincelito y lo van como a ir mezclando. No se asusten por el nivel de espuma, no va a pasar nada, está como todo muy preparado. No es que se les va a salir para todos lados y va a salir disparado para el techo. Así que, bueno, más o menos les tendría que quedar algo así. Es como una espumita muy suavecita. Yo sé que por ahora no parece una crema pero les prometo que con el paso número tres va a cambiar todo. Entonces, por último, le vamos a agregar el frasquito número tres, el recipiente. Lo vamos a poner completo. Y yo sé que en el momento parece que, bueno, o sea, ¿qué es esto? ¿Una mascarilla o qué? Bueno, para que se active completamente el producto vamos a tener que mezclar, ¿sí? Yo sé que ahí todavía no se logra ver pero ustedes tienen que darle y darle y darle y darle y van viendo en el video, yo creo, como el producto se está comenzando a espesar. Se está comenzando a hacer una cremita, ¿sí? Cuanto más uniforme y firme les quede va a ser mucho mejor al momento de aplicarlo. Así que ustedes pueden darle dos minutos seguidos como cuando baten la crema para la torta. Bueno, así. Bien, una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer es con ayuda de un peine o no, vamos a agarrar como de a poquito unos mechoncitos. Se pueden ayudar con el peine justamente para separar los mechones y tenerlos muchos más controlados. Y lo vamos a aplicar desde raíces a puntas, ¿sí? Todo lo que es, bueno, odio repetirles esto todo el tiempo pero bueno, si no vieron mis videos anteriores yo siempre les explico que todo lo que es una mascarilla o una ampolleta o algo así como bastante fuerte está bueno aplicarlo de raíces a puntas y no solo de medios a puntas. Porque justamente queremos que haga como efecto y que cumpla su función correctamente, ¿sí? Para eso es necesario llegar como al cuello de la cabeza. Bueno, eso que estoy haciendo ahí es básicamente lo que hay que hacer en todo el pelo. Aplicar de raíces a puntas. ¿Qué es lo que va a hacer brevemente? Les cuento este tratamiento de cauterización. Es básicamente un tratamiento de efecto reparador para iluminar el pelo. Si tenés por ahí el pelo bastante seco, rebelde y lo que sea. Ya saben que la fórmula de la queratina es completamente eficaz, es reestructurante. Y está bueno para todo tipo de pelo. Bien, lo que estoy haciendo ahora es agregarme la gorra térmica que no la voy a enchufar, como les dije ahí en el video. Simplemente lo que voy a hacer es como dejarla en la gorrita sin enchufar, sin calor. Así que cualquier tipo de gorra les puede funcionar para que se genere como una humedad, ¿no? Como de repente que sea todo como un poco más concentrado. ¿Por qué no voy a enchufar la gorra? Porque este tratamiento solamente lo tenemos que dejar alrededor de 5 a 7 minutos. No es como un tratamiento prolongado que requiere de 15 a 20 minutos con calor, ¿sí? El calor se lo podemos agregar después. Así que tranquilas. Ahora lo que voy a hacer es irme a sacar todo el producto. Después de los 5 o 7 minutos vamos a enjuarlo con agua tibia, nos vamos a envolver la cabeza. Paso normal, como cuando alguien sale de la ducha. Y volvemos a peinar con un peine de cerdas anchas, ¿sí? Pelo mojado. ¿Con cepillo? No. Bueno, y ahora voy a secar mi pelo. Normal, siempre que secamos, recuerden que tiene que estar como apuntando para abajo. Que eso va a favorecer que no se les infle todo. Va a bajar bastante el frizz. Así que, bueno. Datos que capaz que no les importa mucho, pero yo siempre me seco el pelo de esa manera. No sé a cuántos grados está exactamente porque no me lo dice mi secadora de pelo. Está muy viejita. Pero bueno, con calor, ¿sí? Normal. Vamos a peinar. Pueden usar un cepillo una vez que el pelo está seco. Y lo que voy a hacer, paso adicional, es agregar también de Biferdil unas gotitas de óleo de argan. ¿Por qué voy a agregar óleo de argan? Porque ya saben que me encanta para sellar tal vez las cutículas de la fibra capilar en las puntitas. Para darle un poco más de brillo. Para terminar de bajar un poquito el frizz. Como el tratamiento este que hicimos de cautelización es básicamente lo mismo. Me pareció como que, no sé, se complementaba bastante. Como que son dos productos que te van a otorgar como más tersura y luminosidad al cabello, ¿sí? Así que está bueno. Está bueno que siempre tengan como un aceitito ahí a la mano para ponerse. Si es de óleo o aceite de argan, saben que es mucho mejor. Pero hay de todo tipo. También están los de Kerastase, que me gustan mucho. Que nada, eso es a elección. Y básicamente eso es el tratamiento. Se pueden planchar incluso mucho mejor para activar mucho más el tratamiento, la fórmula de la creatina. Pero eso es a decisión de ustedes, digamos. Y bueno, eso es todo el resultado final. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias por mirar. Muchas gracias también a mis miembros del canal, que los quiero mucho, los de nivel 1 y nivel 2. Así que eso. Nos vemos en el próximo video. Las y los quiero un montón.